Un hombre de ocupación albañil es investigado por la policía por tentativa de violación. La víctima es su compañera de oficio. Aquí detrás de la celda de la Fuerza de Lucha contra la Violencia está Fabián, de 34 años. Un hombre de ocupación albañil acusado de intento de violación en contra de una señora ayudante de albañil, de 38 años. Efectivos policiales trasladaron al hombre con fines investigativos. Y en su declaración informativa, la víctima contó que intentó obligarla a ingresar a un alojamiento en la Ceja del Alto. En un principio había manifestado, ella había denunciado a los funcionarios policiales como una violación. Sin embargo, decepcionada la declaración informativa policial, hemos asumido conocimiento de que se trataría de una tentativa, de una propuesta. Está en conocimiento del Ministerio Público, estamos esperando los requerimientos pertinentes para ver lo que corresponde. El hecho ocurrió el 24 de diciembre, luego de que ambos concluyeran el trabajo de construcción de una vivienda en la zona de la Calatayú, cercana al cementerio. Según la denuncia, el acusado habría instado a la mujer a ir a un alojamiento con el fin de mantener relaciones sexuales.